Desde el Colegio de la Abogacía lo que hemos salido en el día de ayer es a dar un poco tranquilidad y la preocupación propia que nos genera que dentro de un proceso constitucional de juicio político hacia un vocal del Superior Tribunal, se vea nuevamente truncado por una jubilación ordinaria que no es anticipada sino que está dentro de la ley. Todo lo que se ha hecho está dentro de la ley, lo que sí nos preocupa o nos queremos ocupar en el futuro, y digo que esto ya uno está acostumbrado porque ya sucedió con otro vocal anteriormente, que pasó exactamente lo mismo. O sea, siempre se genera cierta expectativa ante estos procedimientos, máximo cuando está en la opinión pública a través de los medios donde se dice que se van a decir cosas y después nos queda la duda que qué es lo que se iba a decir, porque ahora no lo vamos a saber. No se va a poder ventilar en este proceso constitucional en el cual te estoy hablando. Tiene derecho a jubilarse, estaba dentro de toda la legalidad, según ha expresado en otros medios, el proceso ya lo había iniciado anteriormente, pero bueno, sorprende, digamos, la rapidez con la cual se ha otorgado, o bien el Estado provincial lo apuró porque quería que se jubile, pero bueno, esto a la larga afecta a la gente que sabemos todo. Uno empieza el proceso jubilatorio donde los que trabajamos en la vida profesional nos cuesta juntar todos los requisitos, llevarlo, estamos en época de pandemia, hay que hacerlo vía online, si te falta un papel tenés que buscarlo. Es un proceso que nos lleva 8, 9 meses y muchas veces la gente dice ¿por qué demora tanto, doctor? y uno no tiene esa respuesta y después ve a través de los medios de que la gente en corto plazo se puede jubilar y dice ¿por qué yo sí y yo no? cuando el derecho es el mismo para todos. Acá no se ha transgredido ninguna norma, sino que queda esta sensación y uno quiere, digamos, y lucha por un servicio de justicia donde la comunidad realmente se sienta protegido por la justicia. Veníamos con una impronta dentro del Poder Judicial trabajando en esta pandemia que se ha generado y demás, somos una de las pocas provincias que tiene los tiempos procesales y uno se sale prácticamente dentro de las pautas que uno está necesitando para darle transmisión a la gente y tranquilidad y bueno, y esto es como que uno pisa otra vez una piedra, se arrodilla y dice, bueno, otra vez nos caímos. Hoy terminó su mandato el vocal Castrillón, así que pasa a ser un ex magistrado, queda la vacante del Superior Tribunal, salimos nosotros ayer a pedirle al señor Gobernador de que ese cargo sea cubierto por una persona idónea, con decoro, que tenga las cualidades y la especialidad de la sala de la cual va a ocupar porque nuestro Poder Judicial está, el Superior está dividido en tres salas y bueno, que la especialidad en la cual le corresponde que la sala civil sea con la especialidad correspondiente para justamente no tener que suceda lo que viene a veces sucediendo, que cubren los cargos gente que viene de otro ámbito y obviamente que le cuesta, digamos, aprender esa materia y se dan estas cuestiones de, obviamente, de reojo, mirar esa situación.